... Vamos a entrar un poquito con los temas nuestros un poquito de entrada 8 resulta que una vez voy con un amigo ¿Qué loco? y dice, vamos a un barrio en un pueblo que hay por acá cerca dice, acompáñame que vamos a ver un amigo, que se yo cuando fuimos nos recontra cagaron una trompada como 14 eran pero ¿sabés cómo nos patrieron la cabeza, negro? está bien alguna vez hay que recibir no siempre da desde ahí que nos nutrimos para escribir esta canción que se llama La entrada 8, que fue donde me dieron la tunda ¿Estamos con los saluditos para Alejandro? para Alejandro un saludito dicen acá, para la gente de todo de todo el valle de todo Cutralcó de Zapala, de Ranguina lo que enroca sí, cariño y al salir de la entrada estoy rodeado por camisas de la noche pibes que no entienden razón no han sido parte de la evolución voy a iniciar la violencia sea la entrada 8, sea la entrada 8 sin rendir me seré el más cruel diez contra dos solo tendré una chance escapar, escaparme y yo correr por entremedio del depredador por entremedio del depredador voy a iniciar la violencia sea la entrada 8, suerte de ver la de Dios carne de cañón carne de cañón viene infligiendo en alfina el rey amigo como esta de cerdo vuelvo a reanimar el renacimiento es feo la curvatura es tal que pierdo el control del fuego yo voy a iniciar la violencia Se alantraba ocho, suelta Recórmame, carne de cañón Y me impliquen muy al final Amigo, todo está de cierto ¡Los! Voy a iniciar la violencia Alantraba ocho, suelta Cállate, carayos Carnes de cañón ¡Gracias chicos! Una vez, uno de mis guitarristas Se comió una nena Se comió una nena, pero el pija No le puso comita Bueno, resulta ser que vino Y vino, y vino, y vino, y vino, y vino Y no de que se toma, sino de el menos rico Y vino el baby Y a ese le pusimos el visitante El visitante ¡Vamos! 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 ¡Canciedad por rebeliones! Viendo al que nace, es un ritual El visitante Viendo al que nace, es un ritual La semilla, raíz de citación Y se alegra el alma del progenitor ¿Cuántas velas deberás prender En el viaje de ese nuevo ser? Bien A ver si levanta A ver si salta la térmica con esta A ver si salta la tierra 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 Es inmortalidad 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 stationary ¿Inteligente? ¿O no? Hay gente tan inteligente que hasta nos choriga. Mirá. ¡Argentina campeón! ¡Argentina campeón! Ven, ven y echemos a andar. La rueda argentina es la tierra que promete lo mejor. Chicos, con solidaridad tenemos que enfrentar desde hoy. ¡Argentina campeón! ¡Argentina campeón! ¡Grita el gol! ¡Ganando el play! Ciegos nos gobiernan. ¡Venden la patria y no hay verdad! ¡Y son los tiempos de cambiar! ¡Será yo realidad! ¡Es la tierra que promete lo mejor! ¡Y con solidaridad tenemos que emprender desde hoy! ¡Vamos! ¡Argentina campeón! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Argentina campeón! ¡Grita el gol! ¡Ganando el play! ¡Vamos! ¡Argentina campeón! Grito el gol, sincronizando. ¡Tiempos de casa! ¡Tienen que venir acá! ¿O están tan sorprendidos? ¡Acá! ¡Argentina campeón! ¡Tiene todo mal! ¡La herida sangrará! ¡Asechado por un mauser que da! Gritos en soledad no van a ayudar. Solo es tiempo de agilizar. ¡Esta situación arderá! ¡Venga! 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 Base a control, hay un barco invasor Está matando a mito a llenar Viene a estribor, una fila a borbón Esa potencia es extranjera Es un monstruo agresor, infringiendo la ley ¿Dónde está el gobierno? Tal vez ya se tranzó, una cuima ya habrá Agrediendo Si un preguardian solo puede observar El gran acero vale blanco Y un rojo mar muestra con qué crueldad Si baja el cuerpo vibrando La silla en extinción es la presa inusual El hombre ignorante Sin más protección que Greenpeace y su mar Del fin serguiente Agresores De alta mar Deje mi tierra libre Del arpón Y hace ensangrar Agresores De alta mar Seres hostiles Tras de... Arpón Setas y das Es tiempo de dar a luz Y el sur te aguarda Un gran franca austral Espero a que... ¡Lucha total! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!!! Agresores de alta mar, dejen mi tierra libre del arpón y así sangrar. Agresores de alta mar, seres hostiles. Agresores de alta mar, dejen mi tierra libre del arpón y así sangrar. Agresores de alta mar, dejen mi tierra libre del arpón y así sangrar. ¡Gracias! Saludos a todos los chicos del Valle. Saludos a todos los chicos del Valle. ¡Gracias! ¡Gracias!